¿Qué hay gente? Hace un par de meses y con respecto al estreno de la nueva serie de Amazon El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, pues decidí subir un tier list al canal dando una opinión personal de lo que me parecían a mí los personajes de las películas de Peter Jackson tanto del Hobbit como del Señor de los Anillos. Bien, en este caso y como ya ha finalizado la primera temporada de esta serie pues en este vídeo he querido cerrar un poco el círculo y subir un tier list de lo que me han parecido a mí los personajes de esta primera temporada de Los Anillos de Poder. Antes de empezar con esto, quiero aclarar un par de cosas. La primera es que yo no he leído los libros. Yo me baso en las películas tanto del Señor de los Anillos como las del Hobbit. Además de esto, soy consciente de que la mayoría de personajes que salen en esta primera temporada y por tanto en este tier list no son canónicos, tan solo hay 4 o 5 canónicos pero no me quiero basar en si son canónicos o no, me quiero basar en lo que a mí me han parecido su actuación, su papel, cómo se ha desarrollado el personaje a lo largo de estos capítulos y demás. Con lo cual, esto por este lado. Y para finalizar, y como siempre os digo, os voy a decir que esta va a ser 100% mi opinión es decir, esto no es la verdad absoluta. Si alguien discrepa o tiene una opinión diferente, puede dejarlo en los comentarios que de hecho, en este tipo de vídeos, en comentarios anteriores, he recibido comentarios muy buenos explicando por qué discrepan conmigo y haciendo su propio tier list en los comentarios. Eso, la verdad, es que es un faenón y es de agradecer. Con lo cual, podéis hacer lo mismo o directamente, si no os gusta el vídeo, veis que os nerva o lo que sea, o que no digo bien un nombre, o que no me acuerdo de algún nombre porque soy un poco malo para los nombres y más en una serie que acaba de empezar y tiene nombres tan complicados. Con lo cual, quizás, me salte algún nombre, no sepa cómo se llama algún personaje puntual o lo pronuncio un poco mal, ya sea porque es la pronunciación de mi país a la que la gente, por ejemplo, latinoamérica no está acostumbrada o porque yo de pequeño lo pronunciaba así y es algo muy agregado, muy difícil de cambiar, pues bueno, al que no le guste, pues que no lo escuche. Y bueno, ya, ¿cómo vamos a clasificar a nuestros personajes? Pues bueno, los niveles se dividen en lo siguiente. En la cima, en el top, tendríamos a muerte, a muerte con él, luego tendríamos me llegó a la patata, seguidamente estuvo bien, sin pena ni gloria, ¿quién es ese? y mejor no. Bien, pues dicho ya esto y sin más dilatación, empecemos con la clasificación. Bien, empezamos con un personaje canónico, Celebrimbor. Celebrimbor te lo presentan en la serie como el creyero milenario que entiende mucho de gloria y demás. El problema para mí es que acabas no creyéndotelo porque cuando llega Halbram, Sauron, que está haciéndose pasar por un hombre de mediana edad, que no pasa los 40-45 años, te das cuenta de que al principio empieza a comerle los huevos a Celebrimbor, a empezar a decirle, oye, eres el puto amo, eres el mejor, yo, a comparación tuya, soy nada... Pero, a los dos días, Celebrimbor va detrás de Sauron, haciéndole caso a todos sus consejos, le escucha un montón, es decir, aquí quién es el maestro y quién es el alumno. Con lo cual, esto no me lo acabé de creer. Yo pensaba que, al tener miles de años, pues iba a ser un poco más avispado. Con lo cual, ya empezamos mal en el tier list. Celebrimbor lo voy a poner en mejor no. Mejor no quiere decir, básicamente, que o no hay renueves para la temporada que viene, ya que ya has hecho los anillos, ya has hecho lo que tienes que hacer, o que cambien un poco, o hagan que evolucione de cierta manera el personaje, que al menos, oye, ahora, bueno, ya la ha cagado bien cagada, ¿no? Pero, bueno, ya no hay solución. Luego tendríamos a la chica de la aldea del sur, que se supone que es la que manda, creo que se llama Brownweer o algo así. Esta chica está enamorada del elfo Arondir. Y, bueno, a mí, personalmente, esta chica tampoco es que me llamara demasiado la atención, no iría a muerte con ella, tampoco me llegó la patata, pero, bueno, su interpretación, cómo desarrolla su papel y demás, cómo lleva el liderazgo y tal, pues sí, al final sí que me gustó, estuvo bien, estuvo bien. Esta, por lo menos, sí me gustó, aunque no sea canónico. Muy probablemente, los personajes no canónicos estén más arriba que los personajes canónicos, ¿vale? Porque ya, igual, han salido en las pelis, o te esperas algo de ellos, porque has visto cualquier cosa, o ya te han hablado de ellos, y al final te esperas algo que no es. Es lo que les habrá pasado a la gente que ha leído los libros y es súper fan. Estuvo bien. La mujer de Doreen E.H.U. Disa me gustó, me gustó el personaje, me gustó el desarrollo, sí que es verdad que yo vengo de ver las pelis, y en las pelis sí se comenta que las mujeres enanas tienen barba, me chocó, pues eso, ver a una mujer enana que no tuviera barba, pero al fin y al cabo, pues siempre hay cosas que cambian de unas películas a otras, o de los libros a las películas. En sí, este personaje cumplió perfectamente con su papel, a mí me gustó bastante, me gustó mucho la relación que tiene con Doreen, y en definitiva, creo que ha dado bastante feedback en cuanto a ser espectador. Ya te digo, no es un personaje que pasa desapercibido, como otros que estoy viendo aquí, que no sé ni quién son, ni me acuerdo de ellos, y eso que acabo de ver la serie ahora mismo. Con lo cual, yo pienso que estuvo bien, este personaje estuvo bien. Doreen Padre, Doreen Padre sale en la serie bastante, no tanto como Doreen Hijo, pero sí que es un personaje que yo lo veo y me lo llevo a la mente como la concepción que yo tengo de lo que es un enano, un rey enano, ¿no? A mí, Doreen Padre sí me gustó, tanto el personaje que usaron, como la interpretación que hizo, en definitiva, creo que sí que está muy, muy bien conseguido. Con lo cual, Doreen Padre me llegó, me llegó a la patata. Doreen Hijo, Doreen Hijo, prácticamente lo mismo que Doreen Padre, Doreen Hijo es el típico personaje que coincide que es un enano, un enano de la Tierra Media, pero aquí vamos a ir un poquito más. Doreen Hijo me llegó más hondo todavía. Doreen Hijo y la relación que tiene, ya no solo con su mujer, como ya he dicho, sino también con Elrond, me gustó mucho. Además, son dos personajes que han tenido muchísimo protagonismo, llegas a empatizar muchísimo con ellos al ver la serie, son personajes que sí que sí, no se te olvidan para nada y, en definitiva, toda esa trama sí me gustó bastante. Con lo cual, gracias a Doreen Hijo y a varios personajes más, voy a ponerlo en a muerte, a muerte con Doreen Hijo. Doreen Hijo, próximo rey de Moria. Siguiente personaje, personaje no canónico, personaje inventado y un poco así de sorpresa, pensábamos que era Sauron, pero no lo era al final, era Adar, un elfo muy rompido, que, aún teniendo, pues eso, la decepción de que no fuese Sauron, pues, sí que el personaje está muy bien logrado. Al final, tiene una finalidad, tiene un trasfondo, llega a darte un poco de pena, porque llega a darte un poco de pena cuando el villano tiene un fin y hace las cosas por algo, tiene todo ese trasfondo, pues llegas incluso a empatizar con él. A Adar, lo pondré, me llegó a la patata. Pese a eso, pese a no ser canónico, pese a que está recibiendo muchas críticas, pero al menos a mí me gustó como personaje, aun siendo inventado, creo que le da bastante chicha a la serie. Tenemos a Cío. Cío, es un personaje que no me gustó nada. ¿Por qué? Pues, no sé, no es un personaje muy relevante, sale porque le tienen que dar cierto protagonismo, no entiendo demasiado bien por qué, o no sé si en el futuro quizás me guste más, este tier list puede cambiar en un futuro, los personajes van evolucionando, ya sabéis, quizás lo que ahora me parece que es tierro iba a poder luego estar abajo, y viceversa. Cío, en definitiva, no me gustó nada, el papel que tuvo no me gustó nada tampoco, es un niño pesado, es un niño que se te hace muy, muy agobiante, con lo cual lo voy a poner en mejor no, o sea, no el remueves para la segunda temporada para Cío porque no vale la pena, ya tiene que cambiar bastante, lo pongo aquí, incluso detrás de Celebrimbor. Arondir, Arondir es un personaje que como Adar es inventado de la serie, pero es un personaje que también me gustó bastante, es un personaje que le da chicha a la serie, su trama me gustó bastante, sí que tengo cierta noción de que los elfos no se suelen enamorar de los hombres y demás, pero tienen buena relación, a mí me gustó, me llamó la atención, me interesó su trama, como ya he dicho, y al fin y al cabo acaba escogiéndole cariño al personaje, hay un capítulo entero prácticamente, si os acordáis, que no sale para nada cuando él se mete en el túnel y lo capturan, luego en el siguiente capítulo o al otro te das cuenta de que lo han esclavizado para trabajar, ya están allí con los orcos y demás, pero todo es intervalo de tiempo, al menos a mí, me pasó, que no aparece, piensas, hostia, ¿dónde está Arondir? Con lo cual te llega, te llega, te llega, así que nada, lo voy a poner en Me llegó la patata, le acabas cogiendo cariño, el Endil, el Endil es un personaje el cual sí que tienes cierta noción de él, lo nombré en las películas del Señor de los Anillos y en definitiva es un personaje que sí que sale bastante, le da mucho protagonismo, bastante en la serie, pero yo me lo imaginaba de otro modo, aún así, es un personaje que estuvo bien, cumplió con su papel y tuvo sus horas en pantalla, acabas recordándolo, no es un personaje olvidable para nada, con lo cual, lo vamos a poner en estuvo bien. Esta chica que no me acuerdo cómo se llamaba, si no me equivoco, es la hija de Endil, la hija pequeña de Endil, que creo que no es canónica, es un personaje que por lo menos a mí me parece bastante olvidable, ¿vale? que al final tiene como una escena bastante relevante cuando llega a aquella habitación donde hay ciertos trofeos y demás y ve la Palantir, pero aparte de eso yo no me acordaba demasiado de este personaje, con lo cual, lo voy a poner en sin pena ni gloria. Siguiente personaje, Elrond, a mí, este personaje me ha gustado mucho, me ha gustado mucho porque su trama es súper interesante, tiene muchos minutos en pantalla, llega a simpatizar muchísimo con él y aparte, la relación que tiene con Durin hijo es brutal, cuando están en la cueva y están extrayendo el Mithril y demás, me gustó muchísimo, es un personaje que cumple mucho con las expectativas, estoy a tope con él, a muerte con Elrond, vamos a ponerlo en la cima. Hostia, siguiente personaje, Galadriel, este va a ser un poco complicado, ¿vale? Porque Galadriel a mí, al principio, me gustaba, porque le dan ese estilo de elfo tipo Legolas cuando mata al olifante, ¿no? Lo mismo, pero con el troll de hielo y te quedas flipado, y dices, hostia, me ha quedado ahí, ole. Todo bien, porque al final sí que hay gente que se está quejando de que es un ametomentodo, no tiene educación y está en un menor y le habla así a la reina y demás, a mí eso me da igual. A mí, lo que me sacó del personaje fue la escena a cámara lenta yendo a caballo. Esa escena, esa escena me sacó completamente del personaje. O sea, después de eso, para mí, Galadriel en la serie no volvió a ser la misma. Vamos a ponerla en... Mejor no. Mejor no. Pero mejor no solo por esas escenas. Yo sé que es una buena calidad de imagen, se han gastado mucha pasta en los episodios, en las cámaras y todo lo que tú quieras, pero ya lo sabemos, no hace falta que hagáis esas cosas, ¿vale? Con lo cual, mejor no, pero en el sentido de evitemos esas escenas. Que da mucho crisis, por favor. Fijaros. Gil-galad. Gil-galad es un personaje del cual yo no tenía noción ni en las películas, ni de nada. Se nos presenta como el rey supremo de los elfos. Es un personaje que tiene pocos minutos en pantalla, pero sí que te acuerdas de él por lo extravagante que es, por cómo se mueve, por cómo habla y demás. Con lo cual, yo lo pondría en estuvo bien. Estuvo bien porque para mí sí cumplió su función. Hay gente que puede decir que él era un guerrero, que tal y que cual. Bueno, estamos valorando a la serie y a sus personajes. Para mí, este personaje es canónico y en teoría tendría que ser de otro modo, vale. Pero, pese a tener pocos minutos en pantalla, oye, yo no lo he olvidado. Sé cómo se llama, sé a qué se dedica y todas las escenas en las que ha salido, pues más o menos, me viene a la cabeza cuando pienso en él. Entonces, lo voy a poner en estuvo bien. Halbran. Halbran, Sauron, es un personaje el cual te desconcierta muchísimo. La mayoría de gente sabía que era Sauron, la mayoría de entendidos lo sabía, hubo gente que lo predijo desde hacía muchísimo tiempo. Yo me quedé un poco en shock, al menos cuando sí ya empecé a pensar que podía ser él, pues ya dije, hostia, ¿sabes? Pero sí que tiene cosas inexplicables, como por ejemplo, como muchos coincidiréis que hacía en una balsa por ahí en medio del océano y porque no quería volver a las tierras del sur y en definitiva, cosas que pasan con él, tanto como lo que pasa con Celebrimbor, que pasa en muy poco tiempo, muy muy apresurado. No pasó sin pena y gloria, porque es que sabes quién es y lo que hace y demás. Voy a ponerle en estuvo bien, pero le deberíamos poner un poco en desaprovechado, más o menos, o mal explicado. Porque no se sabe demasiado bien cómo aparece y demás, ¿no? Ya sabéis, es un poco complicado de explicar esto. Vamos a ponerle en estuvo bien, más que nada porque tampoco voy a ponerle en mejor no, a ver, es un buen actor, a mí me gustó cómo actuaba y demás, el problema es ese, ¿no? Que no está bien desarrollado, por así decirlo. Isildur. Isildur es un personaje que, sinceramente, pensaba que tendría muchísimo más protagonismo, tiene muy pocos minutos en pantalla, no está bien desarrollado. La mejor escena de Isildur es la que rescata al tipo este que quiere quemar los barcos y demás, pero aparte de eso, no tiene mayor relevancia, incluso yéndose a luchar a las tierras del sur contra los orcos, con su padre y la reina Miriel y demás. Con lo cual, lo voy a poner, no lo voy a poner en quién es ese, porque es Isildur, no lo voy a poner en mejor no, porque me gustaría que volviera, me gustaría que diese la talla, lo voy a poner en sin pena ni gloria, lo siento mucho. Este personaje, este personaje, ¿quién es ese? ¿Ese quién es? Este personaje, no sé quién es, creo que es el que rescata Isildur, que es el que va a quemar los barcos, pero no estoy seguro, es un personaje muy olvidable, muy, muy olvidable, y por eso lo voy a poner en ese quién es, porque no me acuerdo ni de cómo se llama. Ya te digo, los personajes que acabaron quedándose en Númenor son los personajes que menos recuerdo. Siguiente personaje, Miriel, es un personaje que tampoco tenía nada, ninguna noción de él, con lo cual para mí, pese a ser canónico, lo que se presenta en la serie es lo primero que veo de este personaje, y es un personaje que sí me gustó bastante, aunque hay algo que no me gustó demasiado, que es que se queda ciega y le dice a Elendil que no lo diga nadie, pero luego, una escena después, lo saben todos, o sea que, a ella le da igual al final, o que Elendil es un boca chancla y lo ha dicho, no lo sé, no lo sé porque no se explica muy bien tampoco, pese a eso, es un personaje que estuvo bien, no podemos ponerlo siempre en Gloria, no podemos ponerlo en ese quien es, y tampoco es mejor, no, es un personaje que personalmente sí me gustó, con lo cual lo vamos a poner en estuvo bien. Nori, a mí me gusta, pese a lo que pueda decir la opinión popular, sí que me gusta que hayan sacado Hobbits, es algo familiar, que te ayuda a acercarte más a la serie y te ayuda a desarrollar un poco más la trama de El Señor del meteorito, vale, El Hombre Meteorito, pero Los Hobbits es como una trama aparte, es decir, no tiene prácticamente nada que ver con, es como si estuvieses viendo otra cosa, que no es parte de la serie, podrían ser dos series distintas, bueno, pero valorando los personajes, este personaje de Nori sí me gustó, es bastante peculiar, es bastante pintoresca, y bueno, sí que está bien tener una noción de cómo eran los Hobbits antes de que se instauraran en la comarca y en este tipo de territorios, estos proto-Hobbits o pre-Hobbits, con lo cual a mí me gustó este personaje, me gustó bastante y lo voy a poner en estuvo bien, Art Farathon, si no me equivoco, Art Farathon, este personaje sí me acuerdo de él y es un personaje que me pareció bastante carismático, creo que es político, si no me equivoco, ya os digo que me cuesta recordar a los personajes que se quedan en un menón, pero a mí personalmente sí me gustó, las escenas, las pocas escenas en las que sale este personaje sí me gustaron bastante y es bastante maquiavélico, yo diría que es bastante maquiavélico, yo lo voy a poner en estuvo bien, no me llegó a la patata pero estuvo bien. Siguiente personaje, la amiga de Nori que no me acuerdo cómo se llamaba, Nori ayuda a reforzar la trama de el hombre meteorito, pues es una especie de bucle, la amiga de Nori ayuda a reforzar la trama de Nori, por así decirlo, es como que le da un pequeño empujón, más ahí, le da más chicha a la trama de los hobbits que por sí sola pues no andaría. A mí me gustó este personaje también, es un personaje bastante peculiar, la voy a poner en me gustó, en estuvo bien. Y siguiente personaje, que no me acuerdo cómo se llamaba, por cierto, si alguien lo sabe que lo ponga en los comentarios, porque no me acuerdo cómo se llamaba, pero es un personaje que sí me gustó bastante, de todos los hobbits, me parece uno de los que más me llega, es un personaje que es como que te da a entender que está muy agraigado a las tradiciones de los hobbits pelosos, que cuida mucho del grupo, está muy pendiente de ellos, es muy sobreprotector, y al final, bueno, lo que pasa con él, spoiler, acaba palmándola, sí que te acaba llegando la patata, es un personaje que pese a que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, es un personaje que sí me llega, porque acaba escogiéndole mucho cariño, tiene muchos minutos en pantalla, y al principio es no, no, pero luego se ablanda, deja que forme parte de ellos el hombre meteorito, y al final, pues, muere siendo mejor de lo que empezó siendo en la serie. Lo voy a poner en me llegó a la patata. Y por último, y por último, el hombre meteorito, bueno, a estas alturas, yo creo que ya sabemos todos que es Gandalf, porque se debatía antes de saber quién era Sauron, que estaban entre Sauron y Gandalf, o un Balrog, que no sé yo qué tiene que ver un hombre con un Balrog, tal cual lo conocemos en las películas al menos, los Balrog son así. Este personaje es Gandalf, es Gandalf, como ya dije en el anterior tier list, que por cierto, os dejaré el link al anterior tier list en la descripción y al final de este vídeo, por si queréis echarle un ojo. Gandalf, como dije en su momento, es mi personaje favorito. Gandalf y Sam, prácticamente, son de mis personajes favoritos. Yo pensaba que no iba a salir Gandalf en esta temporada, porque escuché que en esta edad, en la segunda edad, creo que estamos en la segunda edad, no salía Gandalf y demás, que salía más tarde, que tampoco iba en meteorito, que venía en barco y demás. A mí no me gusta que lo hayan hecho de este modo, porque me habría gustado, ya que es un personaje canónico y un personaje como Gandalf, por favor, que lo hubiesen hecho más fiel a lo que es. Pero bueno, me da ilusión de que al final hayan incluido a Gandalf en la serie, porque creo que va a estar bien. Aunque no sea canónico del todo y no sea como toca, creo que para las próximas temporadas le va a dar mucha, mucha chicha a la serie. Y eso me gusta, la verdad. Además, que cuando vi que era Gandalf y, bueno, también todos los minutos que tiene en pantalla, es para mí uno de los protagonistas principales, igual que Galadriel, que es uno de los protagonistas principales de la serie. Para mí, Gandalf, también a muerte. O sea, a muerte con Gandalf. No puede ser de otro modo. A muerte. A muerte. Y ahí va. Pues bueno, gente, aquí tenemos mi tier list de El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, la primera temporada. Ya veremos si las próximas temporadas me apetece o estoy de humor para hacer otro tier list para ver si ha cambiado algo o ha añadido nuevos personajes, que probablemente sí. Y nada más, hasta aquí mi tier list. Me gustaría que dejarais en los comentarios vuestra opinión, si coincidís conmigo, si no, podéis discrepar conmigo todo lo que queráis. Podéis decir en los comentarios vuestra opinión sobre esto, a quién habríais puesto en la cima, a quién habríais puesto abajo en las cloacas. Y ya sabéis, como siempre, si os ha gustado y os ha entretenido, aunque sea un poquito, comentadlo, compartidlo, dadle al like y suscribiros. Hasta la próxima. Esa esfera, esa esfera me sacó completamente del personaje.